de los graves problemas que ha generado este gobierno, que no solo no ha resuelto los que tiene este país, sino que le ha generado muchos otros. Y tal vez en este caso las consecuencias son mucho más evidentes, mucho más palpables, y eso ha generado todo este escándalo. Pero yo creo que lo que se ha hecho en muchos otros ámbitos, como puede ser en el ámbito territorial o en el ámbito económico, también es un auténtico desastre. Y lo que ocurre es que las consecuencias las iremos viendo a largo plazo, no son tan evidentes, no son tan indiscutibles como en este caso, en el que hemos visto ni más ni menos que a violadores y agresores sexuales salir a la calle o ver rebajadas sus condenas. Es curioso también la reacción que tienen cuando se descubre el fin, cuando se descubren sus errores, que es primero negarlos, después minimizarlos, después, y esto es muy propio del comunismo, que es buscar una víctima propiciatoria al que colgarle el muerto, que en este caso son los jueces, y cuando ya finalmente tampoco esa estrategia funciona, directamente, como han hecho hoy, pues ya le piden a los medios de comunicación que no informen. Entonces ya es directamente ocultar la realidad. Por tanto, es un modus operandi muy propio de este tipo de fuerzas políticas.